Un grito de júbilo, un grito de júbilo, oh santo, santo, santo eres tu señor Oh si te oramos bendito Dios por nuestros instrumentos, oh que tu nos has dado Dios Oh úsanos Padre, oh santo eres tu señor, que suene ese bajo para Cristo Oh si santo eres tu Oh si cuantos vinieron con la expectativa de gozarse, de adorar a su santo nombre Oh si Dios bendito